Libia es el destino más desconocido y asombroso del norte de África. Sus tesoros van desde las mejores reliquias grecorromanas de toda la cuenca mediterránea, como Sabrata y Leptis Magna, hasta los oasis más bellos del desierto del Sáhara, como el desierto de Ubarí y el Acacús con inscripciones prehistóricas insólitas. Trípoli fue en la antigüedad la novia blanca del Mediterráneo. Por la Plaza Verde entraremos al zoco de Almusir con todo el bullicio de los mercados árabes. La Torre del Reloj Otomana, el arco de Marco Aurelio, son otras de las muestras de las civilizaciones que llegaron hasta sus costas. El Teatro de Sabrata, junto al mar, es espectacular con sus 108 columnas de mármol, donde no hay ninguna igual a la otra, y son magníficos sus excepcionales bajorrelieves. Esta ciudad romana posee otras reliquias entre templos, basílicas, foro, mercado y baños a orillas del mar. Leptis Magna, patrimonio de la humanidad, es de origen cartaginés, y se convirtió en un enclave romano de vital importancia por su estratégica posición en el comercio con África. Su basílica, su foro, baños y su impresionante teatro son los históricos edificios que aún conserva. Cirene, al noreste del país, cuenta con uno de los más valiosos legados que dejaron los griegos en el norte de África. Templos, gimnasios, ágora, mausoleos, fuentes y su gigantesca necrópolis. Esta formidable ciudad formaba parte de la Pentápolis griega. Apolonia, a orillas del mar, era el principal puerto de Cirene. De camino al desierto atravesamos las montañas de Nafusa, y en Nalut, capital bereber, encontramos un sorprendente char, un granero fortificado con más de 300 años de antigüedad. Y un mercado muy pintoresco. El desierto acecha a Gadamés, la perla del desierto, y su vieja Medina ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Fue encrucijada de caravanas que comerciaban con animales salvajes, oro, marfil y esclavos. El primer europeo que traspasó sus puertas fue el explorador Alexander Gordon Leng, en 1824, en su camino a Tumbuktu. Las fabulosas casas de la Medina muestran la ostentosa decoración tradicional del guerrero y legendario clan de los Tuaregs. Bajamos al sur de Libia, al corazón del desierto libio. Hasta un total de 150 exploradores dieron la vida en el pasado por explorar esta recóndita y bella zona del mundo. Los oasis de Mafú, Grabrom y Hummelma sobresalen del rosario de oasis que pueblan las arenas del fascinante desierto de Ubarí. Los garamantes fueron una civilización que desapareció misteriosamente después de mil años de existencia. En Garama tenían su capital como un enorme termitero aún en pie a orillas del desierto. Gad, al sureste del territorio libio, es la ciudad Tuareg por excelencia. En ella se mezcla la huella italiana con su fuerte, coronando la Medina, y su interesante población Tuareg. Desde Gad penetramos en el desierto de Lacacus, un enorme museo rupestre rocoso, sembrado de antiguos lechos de ríos, guadis. En Guaditasguinat las formaciones rocosas en forma de arco y las pinturas y grabados son sorprendentes. Libia, un país de intensos y sorprendentes contrastes, donde el mar, las montañas y los desiertos nos sorprenderán. Descubre Libia. CatayTours te acompaña en los viajes de tu vida. CatayTours. 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 CatayTours.